El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi hijo el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor Hace más de una década, irónicamente, algunos frailes estaban desayunando cuando uno leyendo el periódico se dio cuenta de algo sorprendente. Hermanos, dice aquí que el Papa va a añadir cinco misterios nuevos al rosario. Otro fraile bajó su periódico por un momento, miró al fraile por un segundo y le replicó, Oh, ¿acaso el Papa piensa que sabe mejor el rosario que la Virgen? Bueno, hay que tener en cuenta que para nosotros los dominicos el rosario es algo muy personal. En arte, se ve a menudo la Virgen presentándole el rosario a Santo Domingo, como tenemos aquí en esta imagen. Además, el hábito dominico ya lleva un rosario de quince décadas, y la espalda ya me duele sin poner más peso por un lado. No obstante, por otro lado, se puede considerar los nuevos misterios luminosos, no simplemente como algo que destaca el ministerio de Cristo en la tierra, sino como algo que nos ayuda a comprender mejor el contexto del bautismo, porque el bautismo del Señor es un acontecimiento de mucha significación para nosotros, y como nos guía al misterio central de nuestra fe. Entonces, recorriendo por los misterios luminosos, empezamos con el bautismo del cual acabamos de escuchar. A la vez, hay presente símbolo de otra maravilla, ¿por qué? Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que ascendía sobre él en forma de paloma. ¿Acaso no tenemos un signo de confirmación cuando somos ungidos por el Espíritu Santo? La iglesia históricamente entiende la confirmación como el sello, el colmo del bautismo, y solía ocurrir inmediatamente después del bautismo. En la iglesia occidental se separó del bautismo porque las diócesis crecieron de tamaño, y se hacía más y más difícil, a veces imposible que el obispo bautizara y ungiera a todos a la vez. Hay que tener en cuenta que la iglesia enseña que el obispo y no el sacerdote es ministro ordinario de este sacramento. Nosotros los sacerdotes somos ministros extraordinarios en el caso de confirmación, y no podemos confirmar sin permiso del obispo cuando sea absolutamente necesario. ¿Y qué tiene que ver el bautismo, sello, con el Espíritu de Jesús, específicamente con nosotros? Bueno, todo. Es signo que Dios nos ama, su iglesia. Si no lo ves, hermano, espera un momento. ¿Cuál es el segundo misterio luminoso? Las bodas de Caná. ¿Qué hay de especial en esta boda? San Juan lo nota como el primer signo público del poder divino de Jesucristo mismo, y no por casualidad. Notemos que el agua se convierte en vino, símbolo de lo que pasa en el bautismo. El agua se convierte en vino, y nosotros por el agua nos convertimos en cuerpo místico de Cristo. Además, es símbolo de nuestra propia boda, la boda del condero con la Santa Madre Iglesia. Para vincularse a la iglesia, el proceso óptimo es recibir los tres sacramentos de iniciación enseguida, como lo hacemos en la Vigilia Pascual, bautizarse, confirmarse, y luego comulgarse, recibir el cuerpo de Cristo, participar plenamente en la boda del cordero. Es como el proceso de cotejo, bañarse con agua para quitar la mancha del pecado, y luego embellecerse con perfume, el óleo perfumado con bálsamo. ¿Habrá alguien que en el cotejo ni se baña ni se haga más hermoso? El óleo de olor dulce nos recuerda a la vez que lo se llamaba el olor de santidad, una frase tradicional en el Antiguo Testamento. Encima de esto, el óleo tenía otros usos entonces, sanarse y fortificarse, como comida y medicina. Y los dones del Espíritu Santo son, bella pedrería en ojos de Dios, corona resplandeciente para el alma, haciéndola aún más digna para el Señor. De ahí a la Eucaristía. Parece que esto nos deja dos misterios luminosos adicionales que no caben bien con la Eucaristía, la proclamación del reino y la transfiguración. Ah, hermano, ¿pero qué será la proclamación del reino sino Cristo cortejando a su novia? En el Antiguo Testamento ocurre la imagen, vez tras vez, de Dios como esposo desteñado, rechazado, que siempre llama de nuevo a su esposa Israel para que vuelva a él, para que la ame más que antes, para que le restaure su belleza y santidad. Y la transfiguración, comparemosla a la marcha nupcial de Cristo con su iglesia, no por sí mismo, sino para alentar a los apóstoles, porque seguirán el mismo camino difícil que él tomó, y tomarán su puesto cuando él ascienda. De ahí, Cristo marcha a Jerusalén de procesión triunfante entre instrumentos y cantos, y ahí encontramos al quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. En unos cuantos momentos proclamaré, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Ese momento es ni más ni menos que la presentación del novio a su novia, invitando a la iglesia a renovar y profundizar su amor para con su Señor y Dios. Por eso tenemos el tema de las bodas del Cordero en el Nuevo Testamento. Es la boda más excelsa. Para asegurar que la boda continuara en perpetuidad, en su asencia, terrena hasta que vuelva, para unirse definitivamente por fin, presentándola a Dios Padre, una, santa, católica y apostólica para siempre. Y una cosa adicional, la Eucaristía no termina con la última cena. No, se colma en el ofrecerse de Cristo de sí mismo a Dios Padre por su iglesia, la novia que lo rechazó, que lo traicionó, para cumplir la rectitud, nuestra rectitud para con Dios. Y aquí nos recordamos las palabras del profeta Ezequiel, capítulo 16. Te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía. Eso es habla nupcial en el Antiguo Testamento. Encima de todo, encontramos el mismo capítulo del profeta Ezequiel. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Ningún ojo se apeodó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerte de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que tú naciste. A causa de su compasión, de su misericordia, de su gran amor para nosotros, ¿a dónde fue Cristo? Fue como uno cubierto en su sangre, algo rechazado, algo echado al campo, al basurero público, en campo abierto llamado Golgota. Entonces Cristo toma nuestro lugar, y se hizo cosa echada al campo abierto, aborrecido. En su gran amor, nuestro Señor Jesucristo no solamente buscara a su esposa, la iglesia, sino la seguiría, incluso en nuestra condición más asquerosa, hasta una muerte de cruz, hasta las puertas del infierno, aniquilando nuestros pecados en su amor. Todo esto empieza hoy en bautismo. Entonces recuerda, hermano, cuando entras a la iglesia y te santiguas con agua bendita, que sea renovación de tus votos bautismales, no menos sagrados que los votos nupciales, que nos recuerde de Cristo que se comprometió y se unió con nosotros primero, incluso cuando los rechazamos y aborrecimos. Que cada bendición con el agua bendita, que cada bautismo en el cual asistimos, con su renovación de votos, sea siempre un nuevo sí a Jesucristo. Que seamos fieles a nuestra unión con Él, quien es siempre fiel con nosotros, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de nuestra vida y por siempre. Así sea. Amén.